Tengo la sensación de no encontrarme nunca a mí mismo Tengo la impresión de que me he perdido hace tiempo y estoy en un limbo Tengo la sensación de que el silencio me está matando Y tengo la impresión de que desde lejos alguien me está mirando Son solo sensaciones o son solo verdades como templo Son quizá mis impresiones porque no me encuentro A veces me levanto con mucha ilusión y veo la vida de un color de rosa A veces me levanto y pienso que todo me va a caer Muchísimas cosas sobre mi cabeza Y creo que todo es cuestión de no pensar tanto como yo pienso Porque si lo piensas todo, lo asimilas todo Acaba siempre en el lodo Pero seguramente, seguramente serán ilusiones o sensaciones que tengo yo Seguramente, si dejo de pensar Todo esto se irá de repente Tengo la sensación de que el silencio me está matando Y tengo la impresión de que desde lejos alguien me está mirando Son solo sensaciones o son solo verdades como templo Son quizá mis impresiones porque no me encuentro Porque no me encuentro A veces me levanto con mucha ilusión Y veo la vida de un color de rosa A veces me levanto Y pienso que todo me va a caer Muchísimas cosas sobre mi cabeza Y creo que todo es cuestión de no pensar tanto como yo pienso Porque si lo piensas todo, lo asimilas todo Acaba siempre en el lodo Pero seguramente, seguramente serán ilusiones o sensaciones que tengo yo Seguramente, si dejo de pensar Todo esto se irá de repente Voy a intentar comenzar de nuevo una vida Que no me amargue como ahora Voy a intentar olvidar el pasado Aunque eso no se olvida Pero recordarlo de una manera más bonita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!